Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene. Hoy les voy a compartir cómo hago camarones a la mexicana. Esta receta está súper fácil de hacer. En menos de 30 minutos la tienen lista. Bueno, vamos a empezar. Estos son los ingredientes que uso para preparar los camarones a la mexicana. Aquí tengo una libra de camarón crudo, ya sin cáscara. Tengo dos tomates, un jalapeño. Vamos a necesitar como media cebolla blanca, un poco de cilantro, el jugo de un limón, un cubito de consomate de camarón, media cucharada de consomate de tomate, sales al gusto y un cuartito de cucharada de pimienta. Lo primero que voy a hacer es empezar a cortar el jalapeño. Si ustedes quieren que los camarones a la mexicana estén más picosos, pueden usar serrano o ponerle un poquito más de jalapeño. Lo voy a estar cortando en cubitos chicos porque vamos a estar preparando una salsa con todos estos vegetales. Ahora voy a seguir por cortar la cebolla blanca. Voy a usar más o menos la mitad de una cebolla. Le pueden poner más o menos dependiendo del gusto de ustedes, si les gusta mucho la cebolla o no. Y también la voy a estar cortando delgadita y en pedazos muy chiquitos para que se cosa más pronto y sea una salsa espesa. Voy a hacer lo mismo con uno de los tomates. Lo voy a cortar en pedazos muy chicos. Bueno, aquí tengo ya todo cortado. Me gusta que todo esté cortadito chiquito porque se va a deshacer mejor en la salsa. El otro tomate lo voy a poner a hervir en una vasija con agua. Lo voy a poner y lo voy a hervir más o menos unos 10 minutos o hasta que ya esté cocido. En una vasija voy a agregar dos cucharadas de aceite. Yo estoy usando aceite de canola y le voy a poner el jalapeño, la cebolla y el tomate que piqué y lo voy a empezar a cocer. Lo voy a combinar. Voy a estar mezclando todo. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Ahora lo que voy a hacer es pasar el tomate a la licuadora. No le voy a poner nada de agua porque el tomate tiene suficiente líquido y lo voy a licuar hasta que quede totalmente licuado. Aquí ya tiene más o menos unos 5 minutos cociéndose los vegetales que puse en la vasija. Ahora lo que voy a hacer es agregarle el tomate que acabo de licuar para empezar a hacer la base para los camarones a la mexicana. Aquí voy a incorporar todo. Quisiera que pudieran oler todo esto. Huele delicioso. Lo siguiente que voy a hacer es empezar a agregarle el sazón a esta salsa. Voy a agregarle un cubito entero de consomate de camarón. Si ustedes tienen camarón seco, también le pueden agregar camarón seco en polvo. Voy a agregar el consomate de tomate, la pimienta y sal. Sal es totalmente al gusto. También le voy a poner el jugo de un limón. Esto le da un sabor muy sabroso a los camarones a la mexicana. Bueno, ahora lo que voy a hacer es incorporar todo. Voy a mezclar todo en la salsa y le voy a agregar la libra de camarón y el cilantro. Y voy a incorporar el cilantro y el camarón en la salsa. Y luego lo voy a dejar que se cosa de 5 a 8 minutos. Todo depende del tamaño del camarón. En esta ocasión yo estoy usando camarón chico. Ya cuando tenga todo incorporado, lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cosa de 5 a 8 minutos. No lo quieren recocer porque el camarón queda muy chicloso cuando lo recoses. Está un poco duro. Después de 7 minutitos, así es como quedaron los camarones a la mexicana. Se ven deliciosos. Huelen deliciosos también. Y así de fácil preparamos los camarones a la mexicana. Como pueden ver, es una receta fácil de hacer. Riquísima. En 30 minutos la tienen lista. Tiene muchísimo sabor y es saludable. A mí en lo personal me gusta acompañar los camarones a la mexicana con arroz blanco. Bueno amigos, es todo por hoy. Espero les haya gustado esta receta. No se les olvide suscribirse a mi canal y regálenme un like. Hasta la próxima.